Aquí estamos, en vivo directo del Centro Comercial Calería Plaza, de otra vez en Navidad, hoy 4 de diciembre, vamos a estar haciendo una transmisión en vivo a través de YouTube para que la gente que está por ahí viendo nuestro canal de la radio puedan enterarse que el Centro Comercial Calería Plaza está activo en la jugada, y aquí tenemos acá el fin de Navidad, el fin del periodo de comedy que año 98.9 FM, por supuesto Miguel Artefinal, intentando la alegría en estas Navidades acá en el Centro Comercial Calería Plaza, sí señor, hoy tenemos más de 20 premios disponibles para todos ustedes, para que puedan hacer de estas Navidades algo, sí señor, usted caballero que me escucha, ya lo sabe, acá en el Centro Comercial Calería Plaza, estamos en vivo directo transmitiendo para todo el mundo a través de Internet, si calla lo metemos, no lo vean el FM, así que si usted está en su casa, véngase, que tenemos más de 20 premios disponibles acá en esta gran transmisión. Por supuesto, queremos agradecer a todos los aliados que se han unido a esta festividad, desde el inicio, a la Navidad, sí señor, arrancó la Navidad, acá en el Centro Comercial Calería Plaza, a esta hora ya pusieron los detalles navideños, todos espectaculares, regalándole un poquito de amor a esta bonita ciudad. Por supuesto, recuerden, ustedes que me escuchan que tienen grandes descuentos acá en el Centro Comercial Calería Plaza, aprovechen también ustedes amigas, damas hermosas, de verse espectacular, quieren arreglarse las cejitas, ah, quieren ver cejitas, bueno, aquí mismo están las chicas de solo cejas, esperándolas, para que usted luce espectacular, recuerden, estamos en vivo, así está el Centro Comercial Calería Plaza, a esta hora, mucha gente activa en la jugada, y también vamos a estar el día de mañana, ya llegaron, los primeros concursantes, ya acá en gol, se están llegando, y dentro de un rato vamos a estar haciendo la primera rifa, para que usted se pueda llevar uno de esos premios espectaculares. Amigos, recuerden, estamos en vivo directo, Centro Comercial Calería Plaza, vamos con más música, esto es, el cambio que come en el calle, 98.9 FM, la que se pega, sí señor, ¡vámonos, díganme! ¡Nos vemos! Esto es, el cambio que come. Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo, acá en el Centro Comercial Calería Plaza, haciendo una transmisión especial, para todos los aliados del Centro Comercial Calería Plaza, y vamos a estar haciendo un pequeño recorrido por acá, por el Centro Comercial, para que usted vea cómo se encuentra el Centro Comercial, el día de hoy. Así está el Centro Comercial, miren, está la gente, caminando, así está el arbolito, de Navidad, ahí está Cinex, aquí están, tiendas de zapatos, mucha gente llegando, las escaleras mecánicas, si tú eres de Maracay, si tienes tiempo que no ves, el Centro Comercial Calería Plaza, bueno, te estoy haciendo un recorrido, por acá, por el Centro Comercial, que habían pedido por allí, ver, cómo están los centros comerciales, bueno, así se está moviendo el Centro Comercial, aquí están las, de Solo Cejas, activas ahí en la jugada, los amigos de Mouse, Charlie, la Feria de Comida, acá en el Centro Comercial, Galería Plaza, aquí vamos, pasando por aquí, por el Centro Comercial Galería Plaza, y, mucha gente activa en la jugada, aquí vamos, que una amiga me quiere hacer una pregunta, aquí está la gente digital, dígame, lo que quería dejar decirle, si se lo podía comentar, que la gente se puede poner los tapabocas, claro, porque creo que hay muchas personas, que están dando ganas, y necesitan poner los tapabocas, perfecto, es verdad, hay que decirle, por el micrófono, que estoy animando, me está diciendo la amiga, ¿cómo se llama? ¿de qué tienda Annie? de la caba, vamos a comer al sol, tienda de Renni, los amigos de Chamea, Chamea Cohen, una tienda de peluchas y detalles, aquí en el Galería Plaza, nos está recordando, que tenemos que usar el tapabocas, cuando andemos por allí, dentro de las tiendas, bueno, y si es posible, en todos lados, mejor cargar su tapabocas, pero es muy importante, cumplir con las medidas de seguridad, recuerden eso, gracias, aquí estamos, ya lo sabes, centro comercial, Gran Bazar, la gente de Maracay, activada, yo me voy a poner el tapabocas, para hacer caso, a la sugerencia, que nos hizo la amiga, por cuestiones de seguridad, por salud, aunque estoy por aquí, sin nadie, vamos a hacer un cambio de pantalla, aquí está, el Galería Plaza, aquí están las tiendas, allá está Santa Claus, activa la jugada, acá en el centro comercial, Galería Plaza, aquí está la gente de Digitel, activado por acá, Pechikits, ya Maracay, está, activándose, porque, que hicieron, de esta jornada, libre, este mes de diciembre, mira, allá abajo está Santa, en esa tienda, la gente caminando acá, en Maracay, aquí está el centro comercial, Galería Plaza, ya lo sabes, una excelente, manera de ver un poco, cómo están, estas cosas, aquí está, la notaría, allá está la gente del cine, y vamos a ver, cómo está, esta parte, aquí en el centro comercial, Galería Plaza, así está de full esto, qué le parece, vamos a, a ver, este otro lado, esto es pleno centro, de Maracay, sí señor, pleno centro de Maracay, centro comercial, Galería Plaza, ahí está, activos en la jugada, recuerden, que bueno, estamos, haciendo estas, animaciones, en vivo y directo, en los centros comerciales, para que, bueno, primero, como parte de nuestro trabajo, y segundo, para darle un poquito, de ánimo, importante, recordar, lo que nos dijo la amiga, medidas de seguridad, importantes, para el COVID, los cines, todavía están, cerrados, acá, y aquí está, el arbolito, del centro comercial, Galería Plaza, que le parece, así estamos, el día de hoy, así que bueno amigos, muchísimas gracias, a todos los que, vieron la transmisión, ahí se la vamos a dejar, para que la puedan ver, cuando quieran, cuídense mucho, hasta la próxima, chao, y aquí está, la próxima, y aquí está, y aquí está,